Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos ver las conversaciones borradas de WhatsApp con un teléfono Motorola. Esa es una función que tiene el teléfono Motorola, ya que tiene la opción del historial de notificaciones, con el que vamos a poder ver las notificaciones que nos han entrado, aunque después se hayan borrado. Ahora, por ejemplo, yo tengo el WhatsApp aquí abierto en los dos teléfonos. Si escribo un mensaje, llega el mensaje normal. Si lo borro, desde aquí, eliminar para todos, directamente pone que se ha eliminado el mensaje. Y esto es lo normal que nos pasa a todo el mundo, porque igual llega alguien, escribe un mensaje, y cuando lo vas a mirar tú, ya pone que se ha eliminado el mensaje y no te ha dado tiempo de leer lo que es. Entonces, para poder ver estos mensajes que se han borrado, lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes, tenemos que bajar hasta donde pone notificaciones, y aquí tenemos el historial de notificaciones, que nos pone consulta las notificaciones recientes y pospuestas. Esto por defecto viene desactivado. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es activarlo y ya está. Pero para que esto funcione, el teléfono tiene que estar apagado, porque si estamos en la aplicación, con la aplicación abierta, en este caso, por ejemplo, WhatsApp, no nos llega la notificación. Directamente nos aparece el mensaje en el WhatsApp. Entonces, no aparecería en el historial de notificaciones. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a mandar otro mensaje. ¿Veis? Ahora sí que ha llegado como notificación. Entonces, sin abrirlo ni nada, directamente voy a borrarlo. ¿Vale? Eliminado. Entonces, ahora, si entramos en WhatsApp, directamente el mensaje sale eliminado. No lo hemos podido leer en ningún momento. O sea, si tú llegas, coges el teléfono y la persona ya ha borrado el mensaje, tú no lo puedes leer. Directamente sale aquí. Pero, si de nuevo vamos a los ajustes, notificaciones, y vamos al historial de notificaciones, tenemos aquí la notificación con lo que he escrito. ¿Vale? La hora, 16.14, la persona que lo ha enviado, y qué es lo que ha puesto. En este caso, he puesto simplemente hola y ya está. Pero, como podéis ver, podemos ver las notificaciones con los mensajes borrados, ¿vale? Aunque no hayamos podido verlo en ningún momento nosotros a través de WhatsApp, podemos entrar aquí y ver exactamente el mensaje que era. Esto ya os digo que tiene que ser siempre, mientras tengáis el teléfono apagado, o en una aplicación que no sea WhatsApp, porque os tiene que entrar la notificación de WhatsApp. Si estáis con el teléfono o con el WhatsApp abierto, es posible que no entre la notificación, porque ya estáis dentro de la aplicación, y que no funcione esta función. Pero, si tenéis esta función activada, la del historial de notificaciones, vais a poder ver todas las conversaciones que se han borrado, siempre que os entre como notificación. Una cosa a tener en cuenta es que no vamos a poder ver las conversaciones pasadas. Claro, veis que aquí yo he borrado varias conversaciones, y aquí no me están apareciendo, porque no tenía activada la opción de usar el historial de notificaciones. O sea, que primero tenemos que activar esta función, y después, cuando nos llegue la notificación, vamos a poder ir mirando y verla. En este caso, como solo hay una, pues es muy fácil de ver. Si os salen un montón, pues simplemente tendréis que ir mirando, hasta que lleguéis a las que habéis visto que están borradas. Entonces, simplemente miráis aquí, como sí que pone la hora a la que se ha borrado la conversación, buscáis la hora, miráis la hora en el historial de notificaciones, y ahí os debería de aparecer la conversación que se ha borrado. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis, yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.